Y es un lujo, un lujo poder estar acá en esta semana tan importante del turismo que dura poquitos días, representando a Argentina acá en España porque son nuestro país hermano. Yo digo que cuando estás en Argentina, España e Italia son una fusión, somos iguales, somos hermanos y ojalá que sigamos haciendo hermandad. Y para mí estar hoy acá en Madrid, en este momento de turismo, de la semana de turismo, con nuestro ministro, nuestro embajador, y bueno, un paso también de dar un concierto en la embajada porque el 22, este domingo, voy a estar haciendo un concierto en memoria de Horacio Guaraní. Voy a hacer dos temas, ya que fue mi maestro en Córdoba, en Cosquín, con memorias de una vieja canción y amar amando, que se las voy a dedicar con todo mi corazón. Y ojalá que ustedes puedan televisar un poquito de lo que estamos haciendo acá para el mundo y para nuestro país.